Nací en un barrio donde el lujo fue un álbum, por eso tengo el corazón, mi álbum azul. Mi viejo fue una beca en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me formó, después la vida mil caminos me trajo y sube el magnate y el taur, con eso tengo el corazón, mirando al Señor. Nací en un barrio donde el lujo fue un álbum, mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el paredín, en la dulce pidencia de las cosas más sencillas, y la paz en la granilla, y de caldo el sol. Mi barrio fue mi gente que ya está, las dudas es que ya nunca volverán, si desde el día que me fui, con la esperanza y con la cruz, no sé que tengo el corazón, mirando al Señor. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco sonar el eco mío, ahora sé que la que está en la cruz, ya no es real, y me descubro en este punto que haré mirar. O el viento a la niñez, desde la luz, te grito siempre el corazón, mirando al Señor. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el paredín, la dulce pidencia de las cosas más sencillas, y la paz en la granilla, y de caldo el sol. Mi barrio fue mi gente que ya está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día que me fui, con la esperanza y con la cruz, no sé que tengo el corazón, mirando al Señor. Bien, agradecida.